Juanfa, 2018, ya sabemos que se está terminando, es música, decora, para todo Mollerusa, soy la maravilla, lágrimas, infinitas, para lograr un sueño, como hacemos todos los de Califa Records. Gracias. love you I love you no I know I love you no Ralph dárío while you are me No quiero que me tengan envidia, solo lucho por un sueño A ver si algún día lo puedo alcanzar, me da igual si aún me queda meta Sé que algún día estaré en ella No, no, no one, I love you No, no, no one, I love you No, no, no one, I love you No, 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 no one, I love you No, 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 I love you No, no, no one, I love you No, 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 no Soy requetonero y canto de amor, corazones rotos y un montón Así me es vivida y así sigo yo, siendo el maravilloso Humilde hasta la muerte y me da igual lo que me digan Esta es mi vida, hago lo que quiero No tengo que hacer lo que me digan los demás Documento liking creators Lo que me digan los demás Lo que me digan los demás ¿Qué digo lo que me digan los demás? ¿Qué digo lo que me digan los demás? Mami, I feel like yes, got to know what to know Baby, 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 oh, I like baby, 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 oh I like baby, 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 oh, I like baby, 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 oh Yeah, I like baby, 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 oh, I like baby, 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 oh I like baby, baby, baby I like baby, baby, baby Música de corazón Esa canción va pa' todos los de Califas Records Porque ellos me ayudaron, estuvieron a mi lado Y haciendo realidad mi sueño Un beso pa' todos ellos No estaría aquí si no fuera por esa gente Volvimos de nuevo Volvimos de nuevo Cantando más duro que nunca Duro que nunca Hoy en día hay gente que vacila por ahí diciendo que nos conoce Me río de esta gente Gente que me hizo pasar un mal trago Y están vacilando Un saludo de parte la maravilla 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 Gracias por ver el video.